Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Porque está bien linda, ven conmigo mami, por todo te puede vacilar mamá Oye, Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye, Néstor, que tú sabes que hay que ver también de todo Coge pelas, y pelas, pero te coge pelas, y pelas Y este es mi bomba, yo Adolescente, pensatiles Bonita está, eres muy linda Bonita está, estás muy bonita Bonita está, mi linda churrita Bonita está, te quiero besar Bonita está, tus lindos ojitos Bonita está, tu especito Bonita está, tus lindos ojitos Bonita está, en los cachetitos Bonita está, no te me pongas una bonita Que te tengo ganas Yo te quiero mucho Y te quiero mapuchear Y esto parte de ser para ti, mi reina